Bueno, me parece que esta es una demostración concreta de todo el apoyo que este gobierno ha hecho al sector científico y tecnológico. Esto es una especie de metáfora arquitectónica, lo que ha ocurrido en un espacio abandonado, lejos de la comunidad, que ahora se ha recuperado, ha adquirido una nueva dimensión, una dimensión internacional inclusive, y está totalmente abierto para que la sociedad toda pueda hacer uso de esta inversión que ha hecho durante tanto tiempo y que finalmente está dando sus frutos. Ya tenemos presupuesto asignado, hay una cantidad de investigadores argentinos que se están formando en Alemania con fondos de la Fundación Volkswagen, la sociedad Masplan también va a aportar fondos para el equipamiento de esta nueva sede que se está abriendo hoy, y además de esto tenemos varias cooperaciones internacionales con Italia, con Francia, probablemente con Holanda, porque la característica de este edificio en el que estamos son institutos internacionales de innovación interdisciplinaria. La idea es que haya investigadores de distintos países trabajando en distintos temas y que todos confluyan en un espacio común, porque en la interacción entre distintas disciplinas es donde se avanza más rápidamente el conocimiento. Hoy gobernar es educar, gobernar es crecer con nuestros investigadores, con nuestros hombres y mujeres formados y preparados, preparando a nuestros hijos de la mejor manera en cualquiera de los ámbitos, en las ciencias blandas, en las ciencias duras, en el campo, en lo técnico de la mejor manera. Bueno, hoy es una muestra acabada de lo que podemos hacer los argentinos, hemos recuperado 831 científicos a los que se lo denostaba, a los que no se les pagaba, a los que se suponía que tenía que funcionar todo a fuerza de vocación y no por una vocación del Estado, por inversión del Estado y por motorizar y proyectar las posibilidades que tengamos de nuestra generación de propios pensamientos. Bueno, lo estamos haciendo, nos estamos asociando con el Masplan alemán, primer caso en Latinoamérica y es una transformación fenomenal. Veámoslo como uno de los temas más auspiciosos que va a tener Argentina en los próximos 20 años. El plan de inclusión digital que puso en marcha la Presidenta, entregar 1.700.000 computadoras, llegar a todos los chicos de la escuela secundaria pública, para nosotros es un avance muy importante y la verdad que sí, acorta la brecha y la verdad que es una apuesta más a la educación, una apuesta más al futuro. Los chicos de la Argentina se están formando con las mejores herramientas a nivel mundial. Argentina es el tercer país que más ha hecho inversión en materia de tecnología educativa pone en el mundo, después de China y de Estados Unidos. Así que para nosotros es importante no sólo la ciencia básica o lo que se pudo haber desarrollado, sino también la inclusión digital como una manera de acortar la brecha y llegar a todos los argentinos. Muchas veces se habla de políticas de Estado, estas son políticas de Estado en concreto, no slogans para repetir, sino un trabajo consistente, constante, permanente, con el liderazgo y la visión de ella que ha logrado arribar a este resultado concreto.